La señora Yolanda Hofer fue la primera persona en votar en la casilla de la colonia Centenario. Significa que quiero que haya paz en México y en Sonora. La ciudadana mencionó que estuvo impulsando a que la ciudadanía pudiera votar y que ella, presentándose desde temprano, era la mejor forma de poner el ejemplo. Espero mucho, porque creo que los sonorenses vamos a salir adelante. Yolanda mencionó que toda su vida ha votado en la misma casilla y por lo menos en esta sección, la organización era muy buena. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias.